Cuidado, jaja, 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 que cabrón tío, sabía que estaba ahí, eh? Que cabrón, chaval. Que no sé cómo me metió la piña, tío. Que cabrón, yo no sé cómo sabía que estaba ahí, tío. Está... entramos por fuera, por el huequito de abajo de todo. A ver, ponisir, que cabrón. Que cabrón. Le voy a escribir. Compárteme, Joker, y te veo. Ha, 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 ha.